Y a George y Boy se coordinan Excalibur y Flama Solar, vamos a ver aquí por arriba de la tercera cuerda, impresionante, que caída tan impresionante de Flama Solar. Mira en este momento Alberto están entrando las asistencias médicas, Flama Solar cayó mal, cayó muy mal. Y aquí quedan arriba del ring al Scorpion Dorado Jr. quien es fauleado en estos momentos. Mira nada más, doble faul. Doble faul, ningún luchador se va a recuperar de eso y el referee no lo vio y ahora viene en el conteo, uno, dos, tres segundos fuera el Scorpion Dorado Jr. con un faul. Esto no debería de ser válido, si hay un juez de arena debió de haber visto eso. Lo que pasa Alberto, mira nada más, el señor Daniel García está en este momento viendo la integridad del luchador. La verdad, voy a estar bajo el ring a ver qué impresiones puedo recoger, a ver, te dejo con la transmisión. Bueno, vamos a ver, esperemos que Flama Solar se encuentre bien. Por ahí nuestro compañero Marco va a indagar más sobre la salud de Flama Solar. Le están preguntando, le están asistiendo médicamente, aflojándole la máscara. Vamos a ver si ya está nuestro compañero Marco Ayala por allí. Para ver qué comentarios tiene Flama Solar, de verdad, está lastimado, cayó totalmente sobre el concreto. Vamos a ver aquí, los paramédicos están aflojándole la máscara, viendo sus signos vitales y se encuentra bien. Están esperando que llegue una camilla, yo creo, para retirarlo de allí. Pero, amigos televidentes, quiero decirles que estos son los riesgos de la lucha libre. Que Flama Solar cayó después de un formidable vuelo, cayó mal y desgraciadamente, haciendo primero impacto en su rival. Y después en el concreto, con la cabeza, al parecer, se abrió. La gente está a la expectativa de lo que puede pasar. Vamos a ver qué pasa allí. La gente está ayudando, las asistencias médicas están por ahí, llega alguien a auxiliarlo y van a tratar de sacarlo por ahí. En este momento vemos al luchador bastante lastimado. Vamos a tratar de hablar con, ahorita el señor Daniel García está pidiendo al público de en aire. Nosotros vamos a preguntar al señor García cuál es la lesión. En este momento las asistencias médicas de IWE están checando la integridad del luchador. No podemos acercar la cámara, puesto que están descubriendo el rostro y en dado momento se vería, se vería de incógnita. En este momento están subiendo otros radiadores a agredir a los que acaban de luchar. Vamos a quitar, vamos a alejarnos tantito, vamos a alejarnos tantito para poder hacer nuestra entrevista. Bastante lastimado.